¡Miquel, tuve! Leo, ¿has escuchado ruido? Sí, Miquel, ha sido un ruido muy fuerte. Vamos a ver qué ha sido, Leo. ¡Sí, Miquel, vamos! ¡Vamos a investigar, Leo! ¡Vamos! Leo, creo que el ruido venía de allí atrás. ¡Vamos! Leo, aquí parece todo en orden. Miquel, no sé si estaría en el otro jardín del ruido. Bueno, vamos a verlo por el otro jardín. Venga, vamos. Mira, Leo, la puerta de la caseta está abierta. Sí. A lo mejor el ruido viene de ahí. Venga, vamos. ¡Ahhh! 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 Leo, ¿habías visto que era eso? ¡No! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Daja mucho miedo! ¡Mucho, mucho! ¡Se movía la caseta! ¡Sí! ¿Eh? Leo, mañana lo averiguaremos, ¿vale? ¡Vale! ¡No sé si he estado solo por la noche! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Ahhh! 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 ¡Buenos días, Leo! ¡Buenos días! Leo, ¿te acuerdas el ruido de la noche de la caseta? ¡Sí! ¡Vamos a ver qué ha pasado! ¡Sí! ¡Venga! Ese ruido era extraño, ¿eh? ¡Era muy súper ultra extraño! Leo, ¿tú crees que aún sigue aquella cosa que murió en la cabaña? ¡Sí! O a lo mejor es así un sueño. Venga. Venga, pasa, Leo. ¡Tú, tú, tú! ¡Primero los niños! ¡No! ¡Primero tú! ¡Pero los niños! ¡No te jala bien! ¡Ahhh! ¡Mira, Leo! ¡Alguien ha desordenado la cabaña! ¡Sí! ¡Y ahí tiene la mira! ¡Está todo por medio! ¡¿Qué habrá pasado?! ¡Leo, acércate a la cabaña y mira si hay alguien dentro de la cabaña! ¡Es que ya no es bueno! ¡No puedo porque me duele el pie! ¡Bueno, Leo! ¡Vámonos dos, ¿vale? ¡Está! ¡Leo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nadie, Leo! ¡No! ¡No! ¡Leo! ¡Aquí ha tenido que entrar alguien grande porque está todo desordenado! ¡Mira, Leo! ¡Hay huellas! ¿Sí, sí? ¿La seguimos? ¡Sí! ¡Mira, Leo! ¡Hay huellas! ¡Iban hacia allí! ¡Venga! ¡Vamos, Leo! ¡A ver qué pasa! ¡Leo! ¿Las huellas van por aquí? ¡Leo! ¿Qué es eso? ¡Oh, Leo! ¡Oh, Leo! ¿Son agarpejos o qué? ¡Parecen dinosaurios! Creo que son bebés de raptor, que ya han salido de su huevo. Leo, ¿tú crees que son peligrosos? ¡Qué susto! ¡Me ha dado! Me voy a tocar, ¿vale, Leo? Vale. ¡Tranquilo, bonito! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Qué guapo eres! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡No me muerdas, eh! ¡Tranquilo, bonito! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tú también eres bonito! ¡Miquel! ¡No haces nada! ¡No, Leo! ¡No haces nada! ¡No, Leo! ¡Bueno, Leo! ¡Tampoco nos podemos fiar! ¡Que a lo mejor son peligrosos! ¡No, Miquel! ¡Entonces hay uno que se ha perdido! ¡Bueno, Leo! ¡Seguro que aparecerá! ¡Le vamos a dar de comer a estos tres raptors, ¿vale? ¡Que seguro que tienen hambre! ¡Miquel! ¡Los míos dicen que están jugando a las cartas! ¡Y creo que está ganando el dinosaurio rojo! ¡Venga! ¡Vamos a darles de comer! ¡Dicen que no! ¡Que no! ¡Pues bueno! ¡Venga, Leo! ¡Pasa! ¡Venga, chicos! ¡A desayunar! ¿Queréis geniales? ¡Los míos consiguen! ¡Para tomaré como si! ¡Muy bien! ¡A desayunar, Miquel! ¡Venga! ¿Chicos, estáis desayunando? ¡Ah! ¡Leo, mamá no nos deja entrar a animales en casa! Sí, Miquel, hay que esconderle a los raptors! ¿Los escondemos? ¡Hola, chicos! ¿Estáis desayunando? ¡Sí, mamá! Ya casi hemos terminado Bueno chicos, cuando terminéis vais a hacer los deberes No mamá, espera, espera un momento No abras ¿Qué pasa Miquel? ¿Qué quieres? No mamá, espera, ya te frego estos dos vasos Para que no ensucies ninguno, ¿vale? Ah vale Miquel, muchas gracias Mamá, mamá, ya lo frego yo Tranquila, ¿eh? Ah vale Miquel, muchas gracias ¿Y esto? Nada Qué bien, oye Toma mamá ¿El ruido ha sido ese Miquel? No sé, a lo mejor ha sido el Leo ¿No habréis metido ningún animal en casa? Tú ya sabes que ya no meto animales en casa ¿Y tú Leo? No mamá, el ruido ese he sido yo Estoy haciendo el doctor Bueno, bueno, espero que no metáis animalitos en casa Que luego lo ensuciáis todo, ¿eh? Muy bien chicos, a veces está en silencio Qué escandalosos sois, ¿eh? Tenéis que estar en silencio Porque mi mamá no quiere animales en casa, ¿vale? ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Lo entendéis, sí? Sí El desayuno le ha sentado bien, ¿eh, Leo? El desayuno le ha sentado bien, ¿eh, Leo? Sí, sí, sí Mira, el mío se me ha dormido Y se le sopló, mira lo que hace A ver Y mira, Leo, esto no le gusta nada Eso le gusta Chicos, ¿estáis haciendo los deberes? ¡Eso no! ¡Otra vez, Leo! ¿Qué verás? ¿Qué hacemos? Pues encontremos Este está en el coche Rector, estate calladito Que viene mamá Estate en silencio, ¿vale? En silencio, ¿eh? No hagas ruido ¿Qué, chicos? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué? ¿Estáis haciendo los deberes? ¿Cómo los llevan, Miquel? Sí, sí Y lo estoy rayando Muy bien, chicos Así me gusta Que estudies mucho, ¿vale? Estas dos páginas son las que te quedan, Miquel Sí ¿Y ya acabamos? ¿Otra vez ese ruido? No, mamá Que he sido yo Que estoy haciendo el raptor Ay, bueno Todo el día haciendo raptor, ¿eh, Leo? Uy, Leo Casi no te cubre, mamá, ¿eh? Sí Pues lo sé Ractor Tenías que estar en silencio Sí El Leo tiene razón Tienes que aprender a estar en silencio, ¿vale? Vale, porque si no Nos descubre, mamá Y nos castiga ¿Lo entiendes, verdad? Ha dicho que no Esto es niño Están entramando ¿Pero qué es esto? Estos niños Ya no han vuelto a meter bichos en casa ¡Miquel, Leo! ¡Miquel, Leo! Mamá, creo que nos ha descubierto Leo Chicos, creo que nos han descubierto ¡Oh, oh! ¡Miquel, Leo! ¿Qué hacía este bicho en el baño? Eh, mamá No sé Porque nosotros tenemos tres solamente Pero, mamá, son buenos No ensucian nada ¿Cómo? ¿Tres más? Pero mira, mamá Si son buenos Se portan bien Mira ¿Que me habéis llenado la casa de bichos o qué? Pero, mamá Si es bueno Se portan muy bien ¿A que sí? Bueno, va Anda Ten Tomar vuestros bichos Pero que no ensucien mucho, eh Vale Eso sí Vosotros sois los encargados de cuidarlos, eh ¡Bien! ¡Bien! Bueno, amigos ¿Qué os ha parecido el vídeo de hoy de estos rastos? A mí me ha gustado cuidar de estos rastos, ¿y a ti Leo? A mí también Volan un montón, eh Son súper graciosos Tienen gases También eructan Y también se duermen ¡Uy, qué monos! Son muy monos, eh Y no ensucian No ensucian Por fin Por fin, mamá Nos deja tener animales en casa ¡Bien! Amigos Esto es un chillerato Solamente se venden en tiendas del corte inglés Pero... Leo, tenemos que seguir investigando ¿Qué pasaba en la cabaña, eh? Porque estos bichicos así de pequeños No pueden mover una cabaña así de grande, eh Amigos Si os ha gustado el vídeo de hoy de estos rastos, dejad un montón de likes Y haremos más vídeos de dinosaurios Sí Bueno, amigos Hasta aquí el vídeo de hoy No olvidéis darle al link A mi me gusta Y a compartir Adiós 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 ¡Gracias!